A partir del miércoles 4 de septiembre, abriremos un nuevo servicio a las 7 de la noche, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. También atenderemos a tus niños en la Zona de Campeones. Durante el mes de septiembre, el pastor Jorge H. López estará predicando en estos servicios.